El funcionamiento normal del motor de un vehículo a diésel como productor de movimiento se realiza en cuatro tiempos. Admisión, compresión, fuerza y escape. Durante el tiempo de admisión se llena de aire la cámara de combustión. En el tiempo de compresión se compacta el aire dentro de la cámara para que se caliente y se pueda realizar la ignición del combustible atomizado. Lo que a su vez expande rápidamente los gases que están en el interior de dicha cámara. Con esto el motor está produciendo energía para impulsar el vehículo. El siguiente tiempo del ciclo es el de escape, durante el cual se liberan los gases resultantes de la combustión. Además de producir impulso, este proceso genera una buena cantidad de calor y se requiere un sistema de enfriamiento para evitar que el motor se sobrecaliente. Cuando se requiere detener el vehículo se utilizan los frenos de servicio. La fricción de los forros de los frenos contra los discos o tambores de frenado detiene la marcha del vehículo. Esto transforma el impulso rotativo de las ruedas del vehículo en calor, el cual es disipado a la atmósfera. La fricción tiende a recalentar el metal de los discos y de los tambores, así como a dañar el asbesto del forro de los frenos. Si esta situación se prolonga varios minutos, puede presentarse un fallo repentino del sistema de frenos y el vehículo se sale de control. Existe un remedio para esta situación, que consiste en utilizar el motor del vehículo para frenar, para lo cual el motor se transforma momentáneamente en un compresor. Al estar actuando el motor como compresor, deja de producir calor y ahora consume la energía del movimiento del vehículo y dicha energía se disipa en forma de calor, que es eficientemente transferido a la atmósfera por el sistema de enfriamiento del motor. La manera en que el motor es transformado en compresor es la siguiente. Se suprime la inyección de combustible a la cámara. Se modifican los tiempos de apertura de las válvulas para que al final del tiempo de compresión el aire sea desalojado de la cámara de combustión a través de la válvula de escape. El calor generado por la compresión es absorbido y disipado por el sistema de enfriamiento del motor. Esto evita tener que usar los frenos de fricción para disminuir la velocidad y reservarlos para el caso de requerir hacer un alto total. Resumiendo, cuando el motor actúa como impulsor, genera movimiento y produce calor por causa de la compresión y la combustión. Cuando el motor actúa como compresor, frena el movimiento y produce calor por causa de la compresión. Cuando se requiere detener el vehículo totalmente, se utilizan los frenos de servicio, esto es, los que actúan por medio de fricción. Con ello, no se exponen los frenos de servicio a sobrecalentamiento en caso de una bajada prolongada. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y, por favor, suscríbanse a mi canal. Chava Tarín